Hola, Liria. Hola. ¿Te salió un nuevo? Sí, sí, pero como te dije por teléfono es una primera versión, no un delirio. A mí me encanta tu delirio. Bueno, espero que tenga futuro. Seguro lo tiene. Después te cuento. Dale. Estás hermosa, como siempre. Ramita, Ramita, tengo un plan perfecto para saber quién es Caperucita Verde. Viste, pues yo quiero saber si es un bagre o no. Todo bien con el romanticismo, pero se lo dejo a las minas. Yo quiero saber si está buena o no para ver si tengo futuro con ella. No, no, Tacho, no puedo. Quiero hacer algo con Vale. Pará, llega con el perfume. Igual está re dura, no te abrumas. Y por eso, Ramita la va a andar. Eso. Bueno, ¿te vas a ayudar a vos? No. No, yo no puedo. Tengo una cita con una chica. Se me hacía la histérica, la Flower Power, y al final le puse lo apunto. Sí, ya sé, a Sol. Porque me contó Tefi para que yo la vaya a consolar a Mel. Pero yo obvio que les dije que no, porque yo tengo códigos y yo no haría como hacen algunos, que la hacen cucharita a la ex del amigo y están... Tacho, Tacho, pará. Yo no... ¿Qué estoy diciendo? O sea, te está mandando cualquiera. Pero sabés que yo a la gitana te la doy en vuelta, ¿sí? Te da un paquetito y te la doy, ¿entendés? Checa, vos tenés voz de nene, pero por ahí con un distorsionador me podés servir esta vez. Perdón, voz de nene. No, ahora por Gil ni te ayudo. Tacho, si... Si querés, yo te ayudo con él. Ramita, Ramita. ¿Y Vale? Está escribiendo. No la pude ablandar. Págame, pásalo mí. Bueno, vamos a tener que poner las flores en remojo.